... Estás muy callado. ¿Qué piensas, Marcelino? ¿Que dónde estará tu madre ahora? Con la tuya. ¿Y cómo son? ¿Qué hacen las madres? Dar, Marcelino. Siempre dar. ¿Y qué dan? Dan todo. Se dan a sí mismas. Dan a los hijos sus vidas y la luz de sus ojos, hasta quedarse viejas y arrugadas. ¿Y feas? ¿Feas? Feas no, Marcelino. Las madres nunca son feas. Tengo que ir. Nos llaman. ¿Y tú quieres mucho a tu madre? Con todo mi corazón. Y yo a la mía más. No se puede usted dejar engañar así, hermano, por un niño tan pequeño. Usted debe esperar a que coja los alimentos y procurar sorprenderle en lo que haga. ¿Y le digo algo? No, eso no. Me dice usted a mí lo que ocurra. Y yo proveeré. ¡Mucho! 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 Bien, Marcelino, ha sido un buen muchacho y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras. Dime, ¿quieres el fraile como Fray Bernardo, como Fray Papilla y el Padre Superior? ¿Quieres mejor que venga contigo, Manuel? Solo quiero ver a mi madre y también a la tuya después. ¿Y quieres verlas ahora? Sí, sí, ahora. ¿Tendrás que dormir? Pero no tengo sueño. Ven, yo te lo haré. Bueno. Duerme pues, Marcelino. ¡Gracias! 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 Hermanos, suman, suman todos. ¡Carcelino! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.